Luego de que Pablo Moctezuma anunciara que Frida Sofía había quedado fuera del testamento de su madre Alejandra Guzmán, la joven cantante se ha manifestado en sus redes sociales, dejando claro que a ella le interesa un cacahuate el dinero de su mamá. Por si fuera poco, Frida Sofía también reveló que Alejandra Guzmán supuestamente le quitó una propiedad que ella había recibido como herencia de su abuela paterna. Como respuesta a uno de sus seguidores que realmente no la quieren mucho, la joven cantante de 29 años mencionó El depa, el depa, el depa, hubiera estado mejor el tiempo y el amor, ya la... con su depa, que al final es lo único que según ella me dio con amor. Cuando alguien da algo, no es para restregárselo y usarlo como hueso de perro, al final si quieren hablar de propiedades, ella me debe a una casa que me regaló mi abuela paterna, que vale mucho más que esta... jaulita de oro. En este texto que escribió a través de su cuenta de Instagram, en la sección de historias, la nieta de Silvia Pinal, hizo hincapié en que ella hubiese preferido recibir amor y afecto por parte de su mamá, que el departamento en el cual actualmente vive en Miami. Además, ella reiteró el testimonio que dio en una de las entrevistas sobre los supuestos actos que le realizaron las parejas de su mamá cuando ella no estaba en sus cinco sentidos. Sobre esto, Frida también escribió. De igual manera, a través de un mensaje, Frida le respondió a quienes siempre le están pidiendo que pare con los señalamientos a su madre. Con un contundente mensaje, Frida Sofía aseguró que ahora nadie la volverá a callar y que en estos momentos ella tiene demasiadas situaciones que quiere sacar como trapitos al sol. En otro mensaje compartido a través de la sección de historias, Frida Sofía mencionó. En mi vida se te hará verme sentada así como tú. Yo no vine a callarme y cruzar los brazos, ni menos a callarme este tipo de actos físicos, emocionales y mentales. A mí no me tumban y a mí no me callan porque por personas como tú, los afectados guardan silencio. En las oportunidades en las que Frida ha tenido chance, ella recalca que de plano no le interesa ni un cinco de su madre cantante. Dinero que ya sea que le haya dado o le haya quitado. Parece ser que Frida Sofía estuvo bastante activa en redes sociales, porque de igual manera compartió, a manera de publicación, un texto. En los que deja muy en claro que ella en realidad no está en la búsqueda de la herencia de Alejandra Guzmán. En esta publicación Frida compartió el siguiente mensaje. No me acostumbro a este mundo de cosas caras, personas baratas, valores en rebajas y sentimientos en liquidación. Como era de esperarse, esta publicación recibió miles y miles de me gusta o pidiéndole que por favor pare esta contienda. Que sean peras o sean manzanas, Alejandra Guzmán es su madre y le debe de tener respeto. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.